Fue un partido duro, la verdad que muy duro, muy parejo, pero creo que el 2-1 fue justo. ¿Qué te pareció como rival al UMNI? Un equipo muy duro, son gente grande, pero que juegan bien, son duros, muy difíciles de arriba, y va a ser un equipo duro en el campeonato. Sergio, la consulta tiene que ver con cómo se hizo en la semana, ¿trabajaste en algo especial para el equipo después del torneo del interior? ¿Hubo que hacer algo distinto al fin de semana? Digo porque a veces los grupos, los planteles, cuando quedan fuera o quedan eliminados ante una ilusión muy grande, al otro domingo, al domingo siguiente, no responden bien. Los tuyos sí, ganaron y se pusieron en la pelea. El trabajo, seguimos haciendo lo mismo que veníamos haciendo en las semanas de los argentinos. Yo creo que es difícil, fue una semana muy difícil para nosotros, y creo que hoy era una prueba de fuego. Por ahí no jugamos del todo bien, pero lo importante era conseguir los tres puntos porque iba a ser muy importante para nosotros, más que nada en lo anímico. Y bueno, se logró lo que esperábamos. Perfecto. Bien, ¿cómo va a ser esta semana? ¿Quién se viene? ¿Con quién juegan ahora? Creo, si no me equivoco, en Club Lacera. En Lacera. Ajá. Usted, bueno, ya lo conocés del torneo del interior, digamos. Sí, sí, otro partido muy duro. Yo creo que en general va a ser un torneo muy duro, porque son todos los equipos parejos. Creo que nadie saca muchas ventajas. ¿Cuál es el balance que hacés a la distancia? No es mucha, pero una semana es una semana. Del torneo del interior, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo viste? ¿Qué sensaciones te quedó? No, o sea, el balance creo que fue más que positivo. Yo creo que más que nada fue en lo grupal. Se armó un grupo bárbaro en poco tiempo. Y bueno, yo creo que el resultado fue lastimoso para el grupo, pero creo que dejamos muy buena imagen. Fuimos un equipo de menor a mayor y terminamos dejando muy buena imagen. ¿Viste penal? ¿Y 20 veces? La verdad que la vi varias veces, pero no, te digo la verdad, ya no lo quiero ver más porque cada vez que lo ves te amargas, porque yo creo que fue muy alevoso. Yo no tuve duda en la cancha, pero después cuando vos lo mirás, menos duda te queda. Más de la distancia porque estamos casi pegados. H, viste, en el banco, estamos casi todos en el mismo lugar. Y si nos pareció a nosotros desde ese lugar, que por ahí uno a la distancia no puede ver bien, después cuando lo ve por la tele, uno se ve cuenta de que fue penalazo. Sí, sí, ni hablar. Por eso te digo. O sea, yo sinceramente, el miércoles no lo quería ver el partido, pero bueno, hice un esfuerzo y lo miré. Y ya en la primera jugada ya te das cuenta que es un penalazo. Pero bueno, se equivocan y son humanos y como también nosotros a veces nos equivocamos, o dicen en el plantel de partidos, o jugadores se equivocan en un pase, pero bueno, son cosas del público.